...las muy escasas, por cierto, de los poetas nacionalistas de los cuales México puede ufandarse de tener media docena solamente, y se alinea entre los nacionalistas por derecho propio, por sus bellísimas odas a la china poblana, al charro y los piropos al reboso. Voy a permitirme leer unos principales personajes que estaban en la literatura de aquel entonces, sobre todo por las ideas expresadas en los poemas y en el vocablo, y a la técnica que él utilizaba. En el año de 1918, él funda el seminario El Gladiador en el vecino estado de Tlaxcala, y es por ello que también en ese estado se encuentran varias escuelas que llevan su nombre, así también como aquí en nuestro estado. Para compilaciones internacionales, como el libro de poetas iberoamericanos, poetas del mundo y antología de poetas mexicanos. Los títulos de los libros son Rumores del Aula, publicado en 1919, Las Canciones de Humano Amor, publicada en 1923, Las estampas de mi tierra, y en su tierra natal fue colocada una placa conmemorativa en la casa donde él nació. Esta placa se colocó en el año de 1958. Y uno de los más grandes reconocimientos que se le publica, y publica a los más representativos, creadores, literarios y poéticos del país. Estaba muy bien relacionado. Y otro periódico en el que sí le entra más al tema social y a la política. Habla así, bueno, él nunca dejó de lado su... Perdón maestro, de pie sobre el estrado, con el rostro un invado, de tristeza infinita. Yo te he visto en las horas de la enseñanza bajar la faz marchita, en la que se retrata la onda culta del que ha perdido todo, toda su esperanza. Yo te he visto ese rictus desolado, del que he trabajado en inútil tarea, cuando la incomprensión de los oyentes, o la ignorancia de los que examinan, te dan como presea la forona de espíritu. Maestro, yo te he visto recorrer el diacrucis de las aulas, como otro nuevo Cristo. Maestro, en los desiertos del pasado, por los...